muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a hacer aquí un vídeo recopilación de algunas compras de cash converters que he hecho en las últimas semanas vale lo primero que voy a mostrar es uno de estos clásicos packs que suelo mostrar a veces de que por tres euros te puedes llevar hasta 10 dvds os voy a enseñar 8 porque dos de esos dvds se lo regalé a un colega con el que fui de compras vale ese día así que voy a enseñar 8 y además voy a empezar por dos títulos que de hecho ya tengo y que no me interesaban realmente más allá de para ser custom porque tienen unos amaráis unas cajitas de colorina básicamente la primera que os voy a enseñar de este pack es esta de aquí ya os digo esta la tengo en blu-ray junto con su otra parte vale ahora no me acuerdo si era la secuela así con la secuela la tengo en blu-ray y no me interesaba tenerla así independiente pero como tiene cajita así emplateado y se quedaba a un precio ridículo 3 euros 10 dvds pues me dije me la voy a llevar para hacer un custom vale así que nada básicamente esta en un futuro pues será carne de carne de custom me sobrará el papelito y demás que lo pondré a lo mejor en una caratulita normal y la regalaré o no sé y lo mismo pasa con esta aunque con esta tengo mis dudas básicamente la momia 2 vale el regreso de la momia edición dos discos me pareció muy atractivo la idea de tener una mara y también en doradito y además para dos discos para algún custom de alguna película que tenga dos discos o lo que sea me pareció muy interesante ya que tengo el steelbook en dvd de la trilogía y luego tengo la trilogía en un pack en blu-ray entonces realmente esta edición no me hacía mucha falta más allá de por la cajita como os digo pero tengo que hacer una investigación porque el disco de extras no sé si viene en alguna de esas ediciones estos extras y de igual si estos extras se perdieron en esas ediciones que no lo sé tengo que investigarlo pues de igual me quedo con la edición tal cual ya sabéis que a mí me gusta también coleccionar cositas que me gustan mucho en este caso pues a mí la momia me trae muchísima nostalgia y me gusta bastante las dos primeras sobre todo pues básicamente si estos extras se perdieron pues me quedaría con la edición tal cual vale así que nada estas son las dos ideas que tengo más o menos un poquito de gusto y que vienen un poquito de rebote y ahora sí vamos con las películas voy a enseñar primero un poquito el relleno vale digamos que las tres últimas son realmente las que me hicieron hacer este pack que tres películas por tres euros la verdad que sí todo lo demás te lo llevas de extra y las que os voy a enseñar ahora es un poquito el relleno en plan y qué meto yo aquí para llegar a los 10 vale pues la primera de ellas es esta net kelly que no tengo ni idea de qué tal estará la película pero de todo lo que había me puse a leer por detrás y a mí me llamó la atención hoy no es un me la llevo porque si ya está porque me falta y punto no me puse a leer por detrás de lo que había por ahí y esta fue de las que me llamó la atención así que hoy a lo mejor viene de rebote pero a lo mejor acaba incluso gustándome no lo sé además tiene un reparto bastante interesante porque tenemos por aquí a headlayer a ronando bloom a naomi watts ahí yo fui ras y no sé la premisa de la película también me llama un poquito la atención así que igual que hay una sorpresa o no no lo sé pero está en principio y yo la desconozco totalmente me podéis decir en los comentarios si la habéis visto y si os parece buena película o lo que sea pero vino un poquito de rebote otra que vino de rebote y que me llama la atención desde hace muchísimo tiempo es esta de aquí cuyo título me cuesta pronunciar un montón corio lanus por lo visto es una adaptación de una obra de shakespeare a una guerra básicamente no no conozco la obra original de shakespeare obviamente pero la verdad es que me llamó bastante la atención que hayan adaptado a una película bélica que es lo que creo que yo es basada en el clásico de william shakespeare vale regresa a su patria como gran triunfador tras vencer a los invasores bueno algo así pero como en guerra moderna y me llamó bastante la atención y recuerdo que esta peli siempre se veían las típicas cestas de rebajas o siempre quedaba ahí en el montón de películas que nadie quería y yo la iba dejando y dejando me llamaba la atención pero siempre le iba dejando y dejando y dejando y no sé pues a mí por lo menos me parece que puede estar entretenida seguramente no sea ningún tipo de película pero me parece que puede estar entretenida y mira viniéndose en esta oferta a nada prácticamente regalada pues era la oportunidad yo creo de hacerse con ella además pone por aquí que es el guionista de gladiator y el último samurai que oye buen currículum tiene por lo menos ahora esta será lo que sea vale otra que viene también de rebote de lo que había era lo que más me llamaba la atención es esta de aquí la isla de las almas perdidas entre el título y la portada que está chula la verdad también leí un poquito por detrás y de lo que había ya os digo era lo que más me llamaba la atención tiene buena pinta ahora luego como os digo la peli pues podrá ser lo que sea pero me llamó bastante bastante la atención es como una especie de la catalogan aquí de hecho con un espectáculo de fantasía infantil así que yo creo que puede estar entretenida como mínimo vale la tenemos por aquí lo mismo si habéis visto alguna de estas películas de las que yo no tengo ni idea si queréis decir si os gustó si no os gustó lo que sea pues bienvenidos sean los comentarios y ahora vamos a mostraros las tres que a mí hicieron que que bueno que creara este pack verdad la primera de ellas es di que sí de jim carrey película que llevaba tiempo detrás de ella que no me acordaba si tenía o no y de hecho no tenía y bueno pues di que sí por este precio es que no podía decirle que no desde luego tenía que decirle que sí así que nada tenemos aquí a jim carrey no sé si esta edición sé que tenía blu-ray no sé si esta edición se puede conseguir todavía en blu-ray o no pero bueno al precio a que la consigo yo tiro por aquí vamos a por ahorrar un poquito y demás así que tenemos di que si jim carrey siempre para mí por lo menos es una apuesta segura otra que me llamó mucho la atención porque viene por recomendación de un amigo de un amigo andrés de john maxine es esta de aquí del guardián me dijo que está bastante guapa esta película y bueno ya que la vi ahí digo pues aprovecho y la meto en el pack y bueno pues me llamó bastante la atención lo que me estuvo comentando no la he visto pero la verdad es que por las palabras que me dijo y de que iba un poco a mí me llamó bastante la atención así que creo que puede gustarme bastante y nada pues la tenemos por aquí esta sí que conserva su panfletito vale con su guía de episodios como siempre y demás y el distrito será fiado y la última de este pack y de hecho la que más me llamó bastante la atención para para pillar todo ya que me han dicho que está bastante bien es la cosecha en esta peliculita de aquí la cosecha que la verdad me han hablado también bastante bien de ella y bueno pues tenía que venirse ya os digo por estas tres películas que individualmente las venden a un euro pues me llevo el resto hago gusto y bueno y descubro nuevo cine ya sabéis que a mí me gusta un poquito de todo así que pues yo creo que está bastante bien aprovechadito las otras dos que faltan de este pack pues fueron regalos para un amigo la dejamos a un ladito y ahora lo que os voy a mostrar también del cash converter pero en esta ocasión son ediciones sueltas vale que compré a precios individuales la primera es bueno pues no tengo remedio no tengo remedio la primera es el despertar de la fuerza de star wars ya la tengo 150 millones de veces en diferentes ediciones en blu ray siempre pero no la tenía en dvd y tampoco la tenía con esta portada bueno en este book si pero no en plástico en esta portada y bueno que le hago que le hago es mi saga favorita soy débil si veo estas cositas a ver si vuelvo a ver esta edición obviamente no la compro pero cuando veo una edición que no tengo pues la verdad es que si está un precio adecuado en este caso fue menos de un euro creo que eran 80 céntimos o 70 céntimos no me acuerdo no puedo decirle que no no puedo decirle que no o sea soy demasiado débil así que aquí la tenemos el despertar de la fuerza poco hay que añadir a esta película y poco hay que añadir de mi enfermedad con star wars la dejamos por aquí y nos vamos a otra peliculita que la verdad me pareció bastante curioso encontrar y sería la de descubriendo a los robinson este clásico 49 por lo menos aquí en españa el clásico 49 como dije hace tiempo la verdad es que yo los clásicos que quería sí o sí tener en mi colección ya los tengo así que digamos que doy por concluida la colección de clásicos disney no hago la colección de todos los clásicos pero siempre dije si me los voy encontrando y están a buen precio y me llaman la atención pues me los voy a ir añadiendo a la colección y este fue el caso estaba por dos euritos vale pero incluye este slipcover que tiene relieve no sé si se va a poder apreciar creo que no pero bueno tiene relieve en lo que son los personajes vale tanto arriba como abajo y tiene un brillo muy bonito yo creo que tampoco se va a ver muy bien en el en la cámara en el vídeo pero tiene un brillo precioso son estos slipcover que desgraciadamente dejaron de existir hace muchísimo tiempo y es una pena porque le da vamos le da una maravilla de imagen visual a lo que es la edición o sea que está preciosísimo entonces digo bueno es un clásico que me falta tiene el slipcover está bastante bien cuidado y el precio no está nada mal tampoco así que me hice con él la tenemos por aquí la portadita son básicamente iguales y nada conservas un panfletito tiene su discito secajeado y añadimos un clásico más a la colección de los clásicos de disney la dejamos a un lado vamos con otra peli esta estaba presentada vale la conseguí por un eurito o un eurito cincuenta no me acuerdo ahora pero estaba presentada y es la de ali la película que tengo pendiente hace muchísimo tiempo que le tenía ganas de hacer muchísimo tiempo pero por h o por b nunca la encontraba por ahí y tampoco era una peli que yo estuviera buscando como en plan búsqueda búsqueda me la quiero comprar si no si me encuentro con ella bien si no me encuentro con ella pues bien también y ese fue el caso me encontré con ella precio bueno presentada de bocos para casa ya es hora yo creo que ya era hora así que nada tenemos ali por aquí está súper nueva y os digo que bueno si me venía presentada obviamente aquí la tenemos el disquito también bastante chulo y bueno aunque sean todo en dvd pero la verdad es que te encuentras a veces algunas sorpresas bastante curiosas por este tipo de sitio luego otra película que me llamó muchísimo la atención fighting vale esta peliculita que dice que incluye la versión extendida no vista en cines y bueno pues tenemos al chatting tatum en una película que la verdad me llamó mucho la atención también estuve leyendo un poquito por detrás y decidí llevármela por eso porque aparte de que está súper bien cuidado el disco está perfecto prácticamente y la edición y todo la verdad es que está muy muy bien cuidada suelo mirar mucho eso cuando compro de segunda mano y nada me llamó bastante la atención lo que es el argumento así que nada la añadimos a la colección también por un precio ridículo vamos de lado vamos con otra esta sí que salió un precio absolutamente ridículo esta me costó únicamente 50 céntimos y se trata de Lawrence de Arabia esta edición cita dos discos creo que es la película que está partida en dos discos si no me equivoco y la segunda aparte de tener pues la continuación de la película tiene también contenido extra sería todo este que encontramos por aquí vale y nada pues aquí la tenemos edición dos disquitos por 50 céntimos este clásico que de verdad llevo siglos queriendo ver pero la verdad es que nunca me animo por la duración así que tendré que cogerlo con paciencia y nada pues aquí lo tenemos 50 céntimos no podía decirle que no además las hierarcias de los discos son diferentes lo cual mola bastante y ahí la tenemos la vamos a un lado, vamos con otra y en esta ocasión vamos con Gótica otra película que también me llamaba bastante la atención hace tiempo que me habían dicho que está bastante bien y bueno pues la encontramos a un eurito me parece que fue pues no podía decirle que no otra que se añade a la colección vamos a abrirla y también conserva su panfletito conserva su disquito la verdad es que es un puntazo cuando conserva su panfletito cuando abres la edición y ves algo en esta parte de aquí ¿verdad? que tiempo es aquello pues nada la tenemos por aquí y por último para finalizar este vídeo vamos con una película que vi hace muchísimos muchísimos años y que me parecía genial de hecho os la voy a presentar ya con una caja que no es con la que la compré esta caja ya se la he customizado porque me pareció que quedaba espectacular y es la de 60 segundos esta película la vi hace miles de años estaba genial yo por lo menos la disfruté muchísimo y me hizo ilusión volver a encontrarla a un precio la verdad ridículo también creo que fue a un euro está súper bien cuidada aunque bueno la caja está aún mejor cuidada porque bueno la caja se la he puesto yo y la caja estaba nuevita porque creo que le queda espectacular el rojito así que nada disquito y panfletito también bueno discos pego en esta ocasión pero bueno por lo menos tiene el panfletito y ya os digo súper bien cuidado por un eurito no podía decirle que no a 60 segundos y bueno pues esas han sido todas las compritas que hice bueno todas no pero las que os muestro en este vídeo por lo menos que hice en el Cash Converter espero que os haya gustado cualquier cosita como siempre os podéis dejar en los comentarios ya os digo si os parece que alguna película os ha gustado mucho o alguna de las que yo no conocía de las que no tenía ni idea del principio por ejemplo podéis decirme cualquier cosita que yo estaría encantado de leeros y de responderos un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video.